Estamos caminando como si ver una oferta Siguiendo todo como dice al pie de la letra Porque somos especiales, quizás luego seamos grandes Somos seres vivos destinados a lanzarse Y recuerdo cuando estaba yo en la secundaria Era medio borracho y la facha no me daba Me decían, dale ya no metas más la pata De todo lo que decía, todos recriminaban Y dale, dale, maca buena Dale como si fuera una cosa buena Y sube, sube, sube la marea Como si supiera se me para más idea Dale, 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 maca buena Dale como si fuera una cosa buena Y sube, sube, sube la marea Como si supiera se me para más idea Oh, yo recuerdo bastante mis hazañas Desde que era un niño que jugaba a gallarlas No soy raro, más bien soy muy extraño Y segundo digo algo al rato, lo descarto Pero veo como es que también yo te leo Soy sincero, necesitas poco de cerebro Como también yo te veo cuando estás de quieta Y sufríes cuando no tienes problemas Dale, 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 maca buena Dale como si fuera una cosa buena Y sube, sube, sube la marea Como si supiera se me para más idea Dale, 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 maca buena Dale como si fuera una cosa buena Y sube, sube, sube la marea Como si supiera se me para más idea Dale como si fuera una cosa buena Y sube, 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 sube Y sube, 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 sube Y sube, 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 sube Y sube, 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 sube Y sube, 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 sube Y sube, 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 sube Traño de tu orgasmo Traño de tu orgasmo